¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, el proyecto lo empezamos yo con Lautaro. Yo soy inglesa. Bueno, nací en Croacia, pero... Soy inglesa, me estoy croata. Lautaro es de Chile. Yo vine de Inglaterra a Chile en el 2003. Conocí a Lautaro, que en esa época tocaba él en otras bandas, como Don Pango, bandas hardcore acá en Chile. Y lo conocí. Lo conocido fue ver a su banda tocar. Y nosotros después de eso empezamos a hacer temas juntos. Creo que el primer disco es más crudo. Sí. Y de ahí se ha ido poniendo un poco más... con más capas, más sonidos entre medio. Teclados hemos incorporado. Más instrumentos. Claro. También nos fuimos como cambiando un poco. Cambiando los... Sí. Los instrumentos. O sea... La Teci ahora toca guitarra, por ejemplo. Y tenemos teclados. Tenemos bases también, que están junto con bases de batería, junto con la batería acústica. Sí. Claro. Y también el tiempo que tomamos en hacer cada disco. Como que... Uno va... No sé. Cada vez uno va aprendiendo un poco. Es una evolución. Vas aprendiendo de lo que hiciste antes. Uno toma más tiempo antes de grabar. Haciendo los temas. O viendo cómo quieres que suene. Cómo lograr lo que quieres en el estudio. Cómo menos impulsivo. Cómo menos impulsivo. Cómo menos impulsivo. Cómo menos impulsivo. Sí. Bueno, ahora estamos viendo la cosa de un nuevo video. Que... Con una productora que se maneó, creo. Que está haciendo un video. Que todavía no lo vemos. Y si nos gusta, lo vamos a hacer. Está haciendo un video con una canción. Y... Bueno, la idea es seguir grabando más temas nuevos. ¿Cómo es? El video se llama... Imaginary Conversations. Es el último... El single que tenemos de... Lo que va a ser el próximo disco. Imaginary Conversations. Eso estamos haciendo el video ahora. Y la idea es seguir grabando más temas. Y hacer un nuevo disco. ¿Cachai? Pero con... Con ese tema que te decíamos de... Grabarlo... En... En el estudio. ¿No? ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!